...mujer, quien siempre se ha preocupado por la salud y el bienestar de los demás, de los desprotegidos, y quien actualmente dirige la Fundación de Desarrollo Oficial de Tlaxcala, incansable luchadora mujer, mujer valiente, Tlaxcoya recibe, porque es enorme y sencilla, quien viene a respaldar el proyecto del señor José Emilio Guarnero Carrillo. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Lorena Cuerna Pichero. ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, mil bombas! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Lua, la, la! ¡Muy buenas noches, Tlaxcoy! ¿Cómo estamos? Estoy muy contenta, muy, muy contenta de ver esta gran fiesta. Una fiesta en donde ya se siente el triunfo, donde no queda duda que José Emilio será el próximo presidente municipal de Tlaxcoya. ¡Lorena! 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 ¡ Presidencia Municipal de Tres Blasco. Y hoy vengo a reprendarles mi respaldo. Quiero comentarles que desde que llegué al Senado hicimos un gran compromiso con todos los cercatecas. A pesar de que los senadores no tenemos recursos para hacer obras, ahora citamos a los 60 municipios para empezar a gestionarles obras de relevancia. Ya lo decía ahorita José Emilio, que quiere hacer unidades deportivas, que tiene muchas ideas, muchos proyectos. Y en esa invitación que hicimos de los 60, solamente llegaron 19 municipios. A todos se les invitó, a todos. Tres Blasco no estuvo presente, desgraciadamente. Y quiero decirles que pude gestionar hasta ese momento 38 obras de gran impacto y 17 unidades deportivas. Con tristeza les digo que Tres Blasco no se contempló. Pero yo estoy segura que cuando vuelva a invitar para el próximo año, para que se vuelvan a hacer las gestiones, ahí estará José Emilio, porque a él sí le interesa la obra pública. A él sí le interesa el proyecto de Tres Blasco. Y él estará con nosotros, en esas grandes reuniones, para hacer que se vuelva a hacer realidad, grandes proyectos para este municipio. No me resta más que ponerme a las órdenes de todos ustedes. El alabón social, el alabón de salud, ahí tienen mis teléfonos, ya les repartieron por ahí unos periódicos. Estoy a sus órdenes, estoy a las órdenes de José Emilio, ahora que sea presidente municipal, y a las órdenes de Jorge, y sin duda, Tres Blasco, Tres Blasco, será perillo, lo demostraremos el 7 de julio. Arriba Tres Blasco, arriba PNB, arriba Juan Emilio, arriba Jorge y todos los presidentes de la comunidad. Muchas gracias Tres Blasco.